El libro del Éxodo Así dice el Señor Voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado Respétalo y obedécelo No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios Mi ángel irá por delante A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro O cambiáis y os hacéis como los niños O no entraréis al reino de los cielos Quien se haga pequeño como este niño Es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre Me recibe a mí Guardaos de menospreciar a estos pequeños Porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial ¡Gracias!